Es así ¡Hala, hala, hala! ¡El brazo, loco! No nos coña, eso ha roto algo Sí, sí, has quedado con el brazo doblado, ¿eh? Muy buenas, gente, yo soy Javi Aquí estamos en un nuevo vídeo Aquí tenemos a Juanito Vamos a liarla como siempre, ¿no? A ver, chavales, en el vídeo de la semana pasada ya os comenté que YouTube me borraba vídeos Que me metió un strike y demás Pues bueno, confirmamos que YouTube me tiene en su punto de mira Porque el vídeo de la semana pasada tiene restricción de edad Y monetización en amarillo Un desastre, por eso tiene tan pocas visitas De hecho, es probable que muchos de vosotros ni sepáis que haya subido vídeo Así que en la descripción os dejo el vídeo Y a lo mejor YouTube os deja verlo Porque como tiene restricción de edad, pues habrá gente que no le deje verlo Y además, hace cuatro días me borraron otro vídeo Pero por suerte no me pusieron ninguna restricción ¿Sabéis que si me borran dos vídeos más me borran el canal? Pero bueno, tuve suerte La verdad es que YouTube está un poco loco Pero de momento voy teniendo suerte Ya sabéis, seguidme en Instagram Arroba, yo soy Javi, porque si pasan estas cosas por ahí aviso Y por si acaso me borras en el canal Y ahora tenemos que coger esta rampa para el vídeo de hoy Cargarla en el remolque Y llevárnosla a un césped ¡Uy, si ya loco! ¡Vale! ¡Oh, fuck! Es más grande que el remolque, loco Vale, vale, empuja, empuja De ahí no se va La luna esta hace que disimule un poco la rampa Se sale un poquito por ahí, pero no se nota Vale, chavales, ahora tenemos que pillar nuestra luna Esto está muy sucio y seco, ¿eh? ¡Eh, Javi, también nos podemos tirar! ¡Eh, eh, unos calzoncillos! Mojados, ¿eh? Pues como os habéis imaginado La idea es hacer un tobogán de agua Que acabe en esa rampa Tenemos todo este césped para hacer el tobogán de agua Además el césped está en rampa hacia abajo Así que cogeremos más velocidad en el tobogán El objetivo del vídeo es hacer un mortal Al salir de la rampa No sé si será posible Además, nunca lo hemos probado La primera vez va a ser en césped Somos masocas, ¿eh? Tenemos que coger piedras Porque hace un poco de aire y la rampa se vuela Bueno Te la tiro, ¿eh? Te la tiro ¿Cómo te metías en estas piedras? Yo qué sé, pensaba que sí ¿Te mato? Tobogán montado con sus piedras Lo malo es que se ha girado aire de tormenta Así que vamos a ver si aguanta el invento Primero lo probamos así para testearlo Y luego le pondremos la rampa ¡Ah, qué asco! ¡Huele mal! ¡Huele mal! ¿Qué es eso? ¡Ah, hola! ¡Sin miedo! Va, tú que es marrón Yo me he escabezado Creo que he tragado, ¿eh? ¿Has tragado agua? Nada, te caían dos días de vida Me da mentir la boca Y la mierda Tres días de vida ¡Corre, corre! ¡Vamos de esa rampa! ¡A los errores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! Es que sí, ¿eh? ¡La piedra! ¡Oh! ¡Dale! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡Otro, otro, otro! A ver... ¡Mira! ¡Qué cojones! ¡Mi ojo! Yo no sabía, yo no sabía Yo tengo suerte, yo soy perfectamente de la vista Yo también, pero porque me he girado, ¿eh? Yo le he dicho antes a Javi de saltar, ¿eh? Los ojos, cuidado. Tenemos que traigo gafas de bucear, ¿eh? Lo peor es ese agua, tío, que eso es mierda, literal No podemos lavarnos ahí ¡Qué cara loco! ¡Jesús, back! ¡Back! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, la cara! ¡Ay, parajo! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no veo, que voy con el ojo cerrado! Tiene la espada tu roja, ¿eh? Chavales, vamos a llenar un poco la agüita ¡Bueno, mira Jesús, que roja tiene la espalda! Se ha hecho sangre y todo, ¿eh? ¡Eso que lo está espectrido! ¡Mira, Javi! ¡Buah! ¡Ja, ja! ¡Que he pillado! ¡Ahora sí que se me ha metido jabón en el ojo! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Te pica? ¡Me he reventado la cosquilla! ¡Back flip! ¡Back flip! ¡Back flip! ¡Ah! ¿Nos planteamos si poner ya la rampa? Va, yo la pondré ya, eh. ¡Hostia, qué miedo! ¡Vamos con rampa a intentar front flip! ¡Mira, mira esto! ¡Back flip! ¡Back flip! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Entre los dos yo diría que un poquito mejor juegan, ¿eh? ¿Qué? Tú has incrustado rodillas, pero él la has salvado yo desde el lado. Pero sé lo que me ha pasado que el botón está hecho. He perdido un ojo, ¿eh? No veo por un ojo. He perdido la rodilla, ¿eh? Es tocha, ¿eh? Es muy grande la rampa. Acercarla. ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Va tú! ¡Va tú! Vale, está tocho, ¿eh? Quiero que la gente sepa que me toca a mí o a Jesús como siempre, ¿eh? Tenéis mala suerte en estos juegos, ¿eh? A ver, no sé si notará, pero tengo el ojo bastante rojo. Lo tengo rojo. Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Mucho? Te desmoralizan el vídeo ya por el ojo, ¿eh? ¡Hospital! ¡Hospital! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Jesús, ¿esto qué está pasando? ¡No puede ser que Javi vaya a perder! Voy a motivar. ¡Piedra! ¡Papel! ¡Tijeras! ¡Toma! ¡Polo! ¡Casi te tragas a Hugo! ¡Mira, Javi! ¡Estamos rayados, eh! ¡Javi! ¡Vienen a por Jesús! ¡No os vayáis, que estamos ahí! ¡Ah, jajaja! ¡Vale! ¡Uh! 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 ¡Vale! ¡Uh! ¡Uooo! Me ha hecho daño en la pierna, no sé cómo cae yo No, si hay sangre en la rodilla creo No, no, mira, mira ¿Puerta? Aquella, aquella Oh, ya véis ¡Vamooos! ¡Hola! 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 Lo que necesitaba respirar, ya está ¡Elle! ¡Elle! ¡Yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Me he salvado! ¡Hala! ¡Me voy a matar! ¡Pero qué liada, tú! ¡Hale! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aaah, los ojos! ¡Aaah! ¡Puerte! ¡Ooooh! ¡Hostia! Podría haber sido peor que te podías haber rajado con toda la madera al pie o algo, ¿eh? ¡Mira! ¡Hala! ¡Y si es que ha pasado, pero en el brazo! ¡Ha pasado en el brazo! ¡Fuerte y destrucción! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buen león, eh! Esta vez voy a correr en recto para no salirme de lado Es el último intento que hago porque es que ya, madre mía, tú ¿Estoy rojo o algo? ¡Mira, mira! ¿Pero en el brazo? ¿Qué dice? ¡Hala! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, qué dices tú! ¿Es esto muy rojo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Bien! ¡Es así! ¡Hala, hala, hala! ¡El brazo, loco! ¡Se ha partido la mano! ¡No nos coña, eh! ¡Se ha roto algo! Sí, sí, has caído con el brazo doblado, eh! Estoy bien, estoy bien, creo ¿Sí? ¡Hostia! ¡Ha sonado clac, y se ha partido la mano! Y el brazo, has caído con el brazo dobladísimo y la espalda, eh! Que ha caído así, eh! ¡Me duele! ¡Ya ha sonado clac! ¡Me duele! Bueno, chavales, al final ha venido la policía y nos ha echado, pero de muy buenas maneras. Los tenemos ahí, en el coche. Nos han portado muy bien con nosotros. Entonces, bueno, dejo las pidas y ya los cuento. Pues bueno, básicamente algún vecino ha avisado a la policía. Pero la policía, muy bien, nos ha hecho de muy buenas maneras. De hecho, nos ha dicho, a ver, esto es un sitio público, no hagáis aquí. Si lo hacéis en un sitio privado, vale. O en un sitio donde no lo vea nadie y hace. Es que, de hecho, hasta yo me apuntaría a tirarme, ¿sabes? Que estas cosas molan. Luego ha venido gente con moto, con bici, súper buen rollo. Gente grabándonos, pero motivándonos, en plan, ¡buah, qué guay esto! Pero luego está la gente, pues, que no le hace gracia. Directamente nos lo han dicho así, que la gente, pues, está en casa, se lo pasa mal y por tocar las narices nos ven que nos lo pasamos bien y llaman a la policía. Lo malo es que Juanito se ha quedado sin su front flip, no le puedo caer de pie. Otro día, otro día, al agua. Si lo hacemos bien, se pueden hacer dobles, ¿eh? Repetiremos este vídeo, pero cayendo al agua. No os imagináis lo que pesa esta mierda, loco. Esto parece los de la tumba. Tan, 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 tan. Lo gracioso es que cuando la policía nos ha parado, nos ha registrado, pues, si teníamos drogas o algo de eso. Y es en plan, tío, estamos jugando aquí como niños de 10 años. Si estuviese destrozándote la casa, pegándole martillazos a tu puerta, pues, vale, denúnciame, pero... Mira, a saber lo que opino yo de todo esto. Yo tenía un por dos ahí, que está todo rojo. Sí, sí, lo tenía un por dos. Pero lo que está en la calle, ¿pero qué hace este hombre? Juan. ¿Sabes que antes se le ha caído el canzoncillo del maletero? He sacado la lona y hace un canzoncillo. Y bueno, chavales, aquí donde ha empezado el día lo acabamos. Antes de despedir el vídeo, vamos a hacer un recuento de heridas. Madre mía la espalda, loco. Aquí tenemos a Juan. Tiene un montón de arañazos como reacción alérgica del césped. Tienes un moratón aquí, chaval, que flipas. Yo creo que Javi está pe... Te lo juro. Te lo juro que te ha pillado una diabla y te ha arrañado entero. Y el brazo, así es como se ha quedado. Antes estaba morado, pero ahora al menos se va arreglando. Y ahora sí, chavales, aquí nos despedimos. Al final creo que no hay multa. A lo mejor sí, ya os lo contaremos. Pero bueno, seguiremos liándola, nos lo pasaremos bien como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, suscribíos al canal si no lo estáis, compartid el vídeo con amigos y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.